Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Tenemos información policial en Mapuchito Noticias. Un hombre demorado y dos motos secuestradas aquí en la ciudad de Vierno. Durante la madrugada, policías demoraron a un hombre por conducir en estado de ebriedad. Asimismo, se procedió al secuestro de dos motocicletas. El primer hecho se registró cerca de las dos cuando efectivos de la Comisaría 30, que se encontraban junto al personal de tránsito realizando controles vehiculares, fueron alertados por otro conductor que desde Patagones y con dirección al puente Ferro Carretero venía en un automóvil Renault 12 realizando maniobras indebidas. Rápidamente los efectivos se informaron a través de la red policial para que éste sea interceptado, siendo detenido por el Cuerpo de Seguridad Vial en la Base 86. Luego de que llegaran al lugar, el personal de unidad 30 y de tránsito le solicitó al conductor la documentación correspondiente y se constató que el sujeto estaba en estado de ebriedad. A su vez, se tornó un tanto agresivo ante la realización del test de alcoholemia e intentó golpear a los uniformados. Consecuentemente, lograron demorarlo los efectivos y le realizaron la infracción correspondiente. Asimismo, con intervención del juzgado de paz, fue trasladado el hombre a la dependencia policial. Por otra parte, alrededor de las 5 se tomó conocimiento respecto que en cercanías de la escalera 14 del barrio José María Guido había dos hombres intentando arrancar una moto. Al arribar el patrullero, divisó a los sujetos, quienes al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga dejando dos motos abandonadas. Las mismas fueron trasladadas en calidad de resguardo a la dependencia policial hasta dar con los propietarios. Insisto, esto ocurrió en las últimas horas aquí en nuestra ciudad de Viedma. Presentaron la información en Mapuchito Noticias como es habitual. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. Cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. En la versión propia, hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visitanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, la vanguardia desde la comarca para toda la región. 25 de mayo, 455, ciudad de Viedma. El 2 Comunicaciones, todo en tecnología y telefonía celular. Lo nuevo en el mercado está en el 2 Comunicaciones. Visitanos en Buenos Aires 247, ciudad de Viedma.